¡Suscríbete al canal! 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 Porque no es fácil salir de tu país con una esperanza de, soy, bueno, cuando vine aquí te muestran un mundo que crees que es bonito y que pronto superarás y que saldrás adelante con tu familia. Yo me vine aquí por primera vez, mi marido, mi ex marido en aquel momento se vino y a seis meses de estar él aquí me mandó a llevar, en el 2005. ¿Tenías ya hijos? Sí, teníamos tres, que dos de mis hijos, los dos mayores no son de él y en ese momento yo solo tenía uno de él. Y yo lo dejé a él de un añito y el otro niño lo dejé de tres y cuando piensas, irás a otro país dos años nada más, ¿por qué no te quieres dejar a tus hijos pequeños? Y una vez que estás aquí ves que es muy difícil adaptarte. Gracias a Dios que al día siguiente de venir me tenían trabajo, vine a trabajar, pero no me adapté con su familia, me echaron a la calle. Salí embarazada, iba a trabajar de un hotel de ahí en Tosa de Mar y cuando tenía ocho meses y medio de embarazo decidí irme a casa, me fui otra vez a Honduras, tuve el niño allá. Y cuando ves la realidad otra vez y dices, es que por más que trabajes aquí en Honduras, tienes trabajo, sí, pero no llegas el fin de mes. La discriminación que yo he sentido y aún creo que la puedo ver, me doy cuenta que es como una discriminación, es al momento que vas a una entrevista, te piden hablar el catalán. Es la lengua, si no hablas el catalán en una entrevista, ya tienes el primer punto de estar descartada, porque no hablas el catalán. Primero, lo primordial es el catalán, que si no hablas el catalán, no, es un requisito primordial el catalán y que tengas el título homologado, ¿vale? Yo tengo mi título, pero no lo tengo homologado. Bueno, yo hablo el castellano y si me hablan en catalán lo entiendo perfectamente y contesto en castellano porque mi cabeza va más rápido y hablo en castellano. Y como sé que me entienden, pues por eso me expreso en castellano. De hecho, a mí hace dos o tres meses me llamó una amiga de Barcelona, que ella vive en Barcelona, y me dijo, ¿quieres trabajar? Pues tienes que venir a Barcelona. Y digo, bueno, si tengo que viajar no me importa, le digo, pero yo quiero trabajar. Pero le tienes que pagar a la chica, me ha dicho que te va a conseguir el trabajo. Y digo, pero no sé cuánto hay que pagar. Bueno, depende de cuánto te ofrezcan en el trabajo y eso tienes que pagar. Y digo, bueno, pero eso va a ser si cada mes o solo el primer mes, ¿no? Solo es el primer mes. Entonces piensa, bueno, pues le pagues y ya está y tienes un trabajo. Bueno, jo a l'escola, en algun moment sí que he patit això de ser immigrant. Allò que sempre escoltes, vete a tu país. Sí, no sé, però això ja fa anys. Ara ja no, perquè ja és, no sé com detallar, està més, hi ha més immigrants, més... Jo en el meu temps no hi havia tants immigrants com ara. Jo en el meu temps sí que m'he escoltat per veritats. No, de això jo, mi compañero es catalán, en casa se habla catalán todo el rato. Lo que pasa es que a mí hay palabras que no me son, pero sí, yo lo entiendo perfectamente. Ahora he dejado, estaba en el segundo nivel de catalán, lo he dejado porque no tengo muchos problemas y bueno, pero pienso seguir porque me gusta y yo en cambio, ahora no tengo trabajo, pero sí que tengo esperanza. Casualmente la vez pasada yo fui a repartir un currículum con un chico, ¿vale?, en un matadero y fuimos los dos al mismo tiempo a repartir, a dejar el currículum y a él lo llamaron y a mí no, todavía estoy esperando que me llamen. Es un ejemplo. Porque antes de que yo pueda hacer un trabajo, pues han cogido a un chico porque era un trabajo de noche, era una gasolinera o vamos a coger a este chico porque se ve más de aquí, más fuerte, más, bueno, un poco, ¿no? Quiero decir que los hombres son más espabilados, digamos, ¿no? Se creen más espabilados. No quiero decir que son más espabilados, ¿no? Y ya teníamos, yo ya tenía en casa cuatro niños y decidí otra vez regresar, dejé a mi pequeñín de siete meses. Cuando vine otra vez, mi ex me fue a buscar y salí otra vez embarazada. Él me abandonó, tenía tres meses de embarazo, se fue con otra mujer de mi país. Yo perdí el bebé en aquel tiempo, tenía muchos problemas en mi cabeza y perdí el bebé. Luego, típico la mujer latina, ¿no? Siempre perdona y volví otra vez con mi ex en aquel tiempo. Y cuando volví otra vez, volví a quedar embarazada. Digo, no me voy otra vez, este niño tiene que estar aquí. Cuando mi hijo tenía un añito, había muchos problemas en casa. Los niños, no, mamá, te queremos ver, queremos que estés aquí con nosotros. Y piensas, aquí tienes uno, pero es que allá tienes cuatro. Y me he marchado otra vez. No me iría de Girona. Tampoco no me veo capaz de empezar de nuevo en otro sitio, ¿no? Ya es como, ya tengo ya mis raíces aquí, ya son 12 años. El niño va en un colegio, seguramente él continuará estando aquí en Girona. Tú no vienes a... no sales de tu casa queriendo... si no sales de tu casa porque quieres que tu familia esté bien. Y yo tengo mis dos padres y mis seis hijos en Honduras. Si yo trabajo, mis hijos comen, si no... No, no me planteo irme a mi país. Ya no me veo yo en Honduras. No, no, no. Yo la veridad no hi tornaría porque yo sí que me siento de allá, pero la veridad es que yo he crecido aquí y ya soy una de aquí. Claro, yo he aprendido, he estudiado aquí, he trabajado aquí y ya allá lo que he anat es de vacances, a ver la familia. Claro, sinceramente no podría yo vivir allá, más que nada porque los costumbes, porque sí que tenemos costumbes de allá, pero también hemos aprendido costumbes de aquí. Ya son diferentes. Claro, sería difícil. Me gusta estar aquí, me gusta porque es un pueblo muy tranquilo, es muy bien para criar los hijos, es una rutinaria, está muy bien. Bien la gente de aquí, pues sea en coles, me gusta como hacen en cole porque lleva bien los niños, porque más horas hacen niños en cole que en casa. y llevo niños que aprenden, los profesores apoyan mucho, porque en mi país que pasa que soy, es que la gente de mi país son muy serios. Eso no es demasiado, te castiga un momento, te castiga, dice cosas y aquí no, aquí no pasa res, no pasa res, que se ha pedido algo, me gusta mucho, 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 porque cuando yo he venido, y tan acostumbrada estar aquí, por ejemplo, gracias, hola, que estas palabras son mágicas, cuando vengo a mi país, y por ejemplo, entro en una tienda, y hablo con la dependiente, y digo, gracias, no sé qué, y él estaba mirándome así, está mirándome, y digo, qué, 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 qué me está diciendo, no, y yo, uy, aquí no se puede decir así, es verdad, me he olvidado, ¿sabes? Sí, pero al acaso no, es una forma, sí, ellos ya pueden tener, mi madre, mi madre, madre soltera, cuatro hijos, ella sola, con 32 años, se la miró, ella sola, y mi padre, bien, gracias, se fue a hacer su otra vida, allá, a dejar más niños, y eso, que los hombres, tu madre se hizo cargo de los cuatro niños, ella sola, con 32 años, pero lo que uno sufre, es no crearse con, con la, con su padre. Yo en parte de los hombres, hablo de la mayoría, son irresponsables con sus hijos, embarazan a las mujeres y las dejan ahí, y se van, son un mujeriego, es cultura ya nuestra, eso, y, y nos toca crear, porque yo, aunque haya estado casada, me ha tocado a mí criar sola a mis seis hijos, yo no tengo, de hecho, ahora me estoy divorciando, ya, solo me falta que el juez ya, y de hecho, pasando este proceso, yo tendré que ver cómo hago, porque a mí mi ex nunca me ha ayudado, nunca, estando casada con él, y estando junto con él, sí que, porque yo le exigía, y ven, pero, durante, yo ya llevo muchos años separada de él, y nunca, y cuando me iba para Honduras, me hacía regresar el hecho de que él estaba aquí, y trabajaba y nunca me ayudaba, o sea que... Sí, yo, por ejemplo, en el meu caso, porque no el porto, pero yo, hay gente que conec, sí que ha tingut, que ya cuando va a la entrevista o eso, ya le diuen, y el mocador, te lo traurás, o currículums que poses al mocador y ya no te lo aceptan, ya ni lo volan. Yo tenía suerte, de verdad, me ayudaba aquí la gente, mi misma asistente social, que me apoyaba, da un camino, tienes que seguir así, me ayudaba así, siempre recibía bien, siempre podía venir, y claro, acostaba todo, fin de enero, todo, 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 eso había muy difíciles, y decía, sí, 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 hasta que yo podía ya trabajar, ya tengo nominata de trabajo y ya está, y pues ya decía, muchas gracias y tal, que me apoyaba mucho, y sí, sí, yo siempre digo, sin la gente de aquí, yo no podía salir, no podía levantar sola, yo estuve sola, creando a mis hijos sola, pero yo tenía un de sociedad, yo no estuve sola, tenía un de sociedad traidor, coles, mamis, mi trabajo, que sea pequeño, mi trabajo, mis casas, la gente de casas, todo fluye, o que sea una amiga de la tienda, o que sea un supermercado, que lo conozco, y te influye, y él les dice, mira, tienes que hacer esto, a ver si te va bien, y siempre saliendo de, con esto, así. Sí, la gente de aquí siempre, porque yo me recuerdo cuando yo tengo... Yo estoy muy contenta ahí, de verdad, en tantos años, y de joven pasado sufriendo mucho. Ahora me pienso que estoy bien, ahora, empezando, que unos cuantos años que estoy bien. Siempre, la gente de aquí tiene un corazón, yo cuando, yo tuve el niño aquí, tengo un niño que es nacido aquí, en Blanes, y la señora esta de Barcelona me decía, mira, ¿sabes qué? Tráete al Daniel y yo, iba con el pequeñín, y limpiaba su casa, y ella me cuidaba el niño. O sea que, siempre, aunque por más que desesperada que estés en la situación, siempre el entorno te ayuda, la gente de aquí te ayuda mucho cuando te ven sola y tirando con... Siempre te ayuda, y eso es lo que a uno de emigrante le hace la vida un poco más fácil aquí. Bueno, en mi caso la verdad es que yo como, a los cuatro años es cuando ya empiezas a conocer el mundo, y eso, ya he conocido aquí Gerona. Yo la verdad es que no me acuerdo nada de mi país, a no ser de lo que he ido a visitar de vacaciones. Claro, es, no sé, es diferente del país de donde eres, desde aquí, es muy diferente. Claro, en los estudios, pues, bien, la gente, la relación y todo, bien, sí que antes la gente, el inmigrante lo veía diferente. Ahora ya no, ahora ya no mucho. O sea, sí que tú puedes encontrar alguno o así, pero no. O sea, la gente ya está ambientalizada, que vive con inmigrantes, ya los tiene aquí. Antes sí que podías escuchar, vete a tu país, o qué haces aquí, o cualquier cosa. Ahora ya eso, ya te digo yo, que hace años que ya no se escucha. Sí, así como vamos, que tenemos trabajo los dos, ojalá que no haga falta, y quedarme aquí. Sí, porque yo a Honduras, sí, no digo que no voy a regresar, porque tengo a mis hermanos, pero me miro aquí, con mi hija, graduada, que le meto para que estudie, estudie, y ya está. ¿Y a quién lloro? O sea, y a quién lloro, no. Pues yo me veo optimista con un trabajo, y más feliz y mejor que la situación que estoy ahora. En los próximos cinco años, mi hijo va a acabar el colegio, en los cinco años. Espero que se encuentre un trabajo bueno. Bueno, yo también estoy esperando poder encontrar un trabajo, porque ya he empezado a sentirme un poco inútil. Por tema de trabajar, no por mi casa, porque en la casa soy muy útil. Entonces, en los próximos cinco años, espero que sean buenos, mejores. Para mí y para todo el mundo, ¿eh? ¿Los próximos años? ¿Los próximos años? Pues, hacer las oposiciones de policía. Es el meu proyecto. ¿Policía local, policía...? Encara estic en dubte, pero policía local o Mossos. Pero, cada estic en dubte, cada estic en ello. Los próximos cinco años espero encontrar un buen trabajo, de lo que me gusta, que es auxiliar administrativa, que es para eso estudié. Y espero poder traer a mi madre por primera vez a España, para que conozca. Y espero que la situación cambie en todos los aspectos, y más en el ámbito laboral. Gracias. 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 Gracias.